¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, la triste noticia de que Nintendo ha retrasado o pospuesto el Nintendo Direct de esta tarde noche debido al terremoto de Japón. Como bien dicen en la página web, debido al fuerte terremoto sufrido en Hokkaido, Japón, hemos decidido posponer la presentación del Nintendo Direct planeada para esta semana. Comunicaremos en la nueva fecha próximamente. Gracias por vuestra comprensión. A ver, es un mensaje absolutamente normal de condolencia y de respeto hacia los fallecidos y desaparecidos, algo que yo creo que todo el mundo y cualquier persona normal puede entender y comprender, ¿de acuerdo? Desde aquí mis condolencias a todo el público japonés que ve este canal, que sé que sois algunos, ¿de acuerdo? Y también a través de estas palabras, pues a aquellos personas y familiares que pudieran estar pasando un mal momento, ¿de acuerdo? El tema del vídeo de hoy, para que no tengamos simplemente un mensaje de condolencia, un mensaje de apoyo al público japonés, etcétera, etcétera. Voy a intentar hacer de esto un poco algo más informativo y que aprendamos algo también de esta situación, porque ahora mismo sabemos lo que le puede estar afectando al usuario de Nintendo la cancelación de este Nintendo Direct, que al usuario de Nintendo lo que le afecta es que va a tardar unos días más, unos pocos días más, en ver un Nintendo Direct, algo que yo creo que no pasa absolutamente nada. El mundo de los videojuegos es un entretenimiento y si nos hemos esperado todo el mes de agosto, no pasa nada por esperarnos un par de días más, esta es mi opinión. Yo supongo que muchos de vosotros la compartiréis. Pero en el vídeo de hoy yo quiero traeros la visión empresarial de este suceso, trágico suceso, de cara a una empresa como Nintendo o las empresas del mundo del videojuego. Porque en el mundo del videojuego y en el resto de empresas, ¿de acuerdo? Cuando hay un suceso como una catástrofe natural, esto afecta directamente a las empresas. ¿En qué les afecta? Me preguntaréis. Bueno, les afecta principalmente de manera económica. ¿Por qué? Porque cuando hay un suceso en el cual está inmersa la sociedad y hay una sensibilización social de un suceso en el cual hay víctimas, hay tragedias naturales, como en este caso se sabe por diferentes estudios basados en anteriores sucesos, que ahora veremos algún ejemplo para que entendáis de dónde puedo sacar yo datos, lo que sucede es que las ventas bajan. Irremediablemente las ventas bajan. ¿Por qué? Porque la sociedad en este momento está pensando en cosas más importantes y se conciencia de cosas más importantes. Porque por encima del entretenimiento están las personas. ¿Ok? Y en el caso, por ejemplo, del terremoto que sufrió Japón con el tsunami del año 2011, hay estudios en los cuales se midió el impacto en el cual un terremoto o un tsunami puede hacer que la población deje de consumir, comprar, y luego también el apoyo solidario de las compañías que hubo en ese momento. Algo que podréis leer en la descripción, os lo dejaré en un artículo para que aprendáis un poco más. En el terremoto de Japón que sucedió el 11 de marzo del 2011, este que fue tan importante que afectó tanto a Japón, mucho más que este último, ¿de acuerdo? Vamos a medir las cosas en función de la proporcionalidad. Pues en ese caso se calculó que hubo unas pérdidas de 88 millones de dólares en los días siguientes al terremoto. Terremoto barra tsunami que sucedió en 2011. Evidentemente la magnitud de este tsunami fue mayor, afectó a zonas cercanas a Tokio, etcétera, etcétera, pero lo que sí que es verdad es que da igual que la magnitud sea más grande o más pequeña, la sensibilidad de la gente está a flor de piel y esto normalmente suele afectar a qué? Al consumo. Y cuando afecta al consumo, esto afecta a las ventas de las empresas. Y por lo tanto Nintendo, aparte de afectarse a las ventas con el retraso del Nintendo Direct, porque probablemente este Nintendo Direct hubiera sido para vender alegría y fantasía para el público de Nintendo y ahora esto va a convertirse prácticamente, entre comillas, un funeral, cuando lo hagan la próxima vez que lo emitan, porque todo el mundo recordará el motivo por el cual Nintendo lo ha retrasado, pues evidentemente Nintendo, al igual que el resto de compañías japonesas que estén vendiendo en Japón, pues verán que sus cuentas de resultados en estas semanas que siguen a este tipo de catástrofes bajen. ¿Bajen por qué? Porque habrá menos ventas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tenemos en cuenta que los mercados más importantes para Nintendo a día de hoy es Japón, donde no para de vender, y que evidentemente en Japón es donde tiene más esperanzas puestas para el desarrollo de Nintendo Switch a la hora de vender más unidades, pues técnicamente con este tipo de sucesos no le ayuda a nada. Evidentemente es una catástrofe natural, nadie la espera, pero las compañías en estos casos, por si no sois conscientes de ello, son igual o más afectadas que los consumidores de estas marcas. Porque aunque haya mucha gente que quiera un Nintendo Direct a día de hoy, etcétera, etcétera, a nadie más que a Nintendo le gustaría sacar buenas noticias e intentar minimizar todo esto. Pero no puede. ¿Por qué? Porque la sociedad es lo primero y porque evidentemente hay cosas más importantes que los videojuegos. ¿De acuerdo? De hecho, en el año 2011, cuando pasó el tsunami, también las empresas de videojuegos, no solo Nintendo, también Sega, Nanko, Tecno, Capcom, Square Enix, Level 5 y NCSoft ayudaron al tema de repoblar las ciudades donde estuvieron los problemas con el terremoto y el tsunami con ayudas económicas que van desde los 500 millones de yen que dio NCSoft a los 300 millones de yen que dio Nintendo y los 200 millones de yen que dio Sega. Cantidades oficiales en la moneda oficial de Japón que según lo que hablan desde el movimiento Play for Japan, que fue un movimiento que crearon todas las industrias del videojuego para ayudar a las víctimas del terremoto barra tsunami del 2011, se creó en ese momento y estos son los datos. ¿De acuerdo? De acuerdo, con lo cual también tenéis que tener en cuenta que en este tipo de casos de catástrofes naturales las empresas, aparte de tener menos ventas los días posteriores a este tipo de catástrofes, pues también tienen que ayudar a la sociedad para dar ejemplo, para apoyarla, etcétera, etcétera. Hay más en un país como es Japón, en el cual es un país pequeño, todo el mundo sabe todo lo que han pasado a lo largo de la historia, sabemos lo de las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Es un pueblo muy unido y todas las compañías del país, hablando de las de videojuegos tenéis estas, pero tendríamos muchas otras como Mitsubishi, tendríamos muchas otras como Sonic como corporación, ¿de acuerdo? Tendríamos muchas otras como Toyota, etcétera, etcétera, compañías que ayudaron en su momento también con otros desembolsos económicos, los cuales no están en esta lista porque solo salen las de videojuegos, para ayudar a sacar toda esa gente que tenía un mal momento en la sociedad japonesa por culpa del terremoto y el tsunami, ¿ok? Bueno, en el vídeo de hoy lo que hemos visto son dos cosas, primero mis condolencias a todos aquellos que hayan sido afectados y que seáis seguidores del canal en Japón, que alguno lo hay, también mis condolencias al pueblo de Japón, que en el fondo pues tener tantas desgracias a nivel pues de tsunamis y de terremotos les viene muy seguido debido a la zona del mundo donde están, ellos han sabido vivir con esto durante mucho tiempo, pero como veis por muy preparados que estén, siempre hay zonas que se ven más afectadas y luego como en el mundo de la empresa este tipo de actos de la naturaleza afectan sobre todo a las ventas, ¿por qué? Porque la sociedad se conciencia de que hay cosas más importantes que el consumismo días después de este tipo de actos y evidentemente afecta a que ellos gasten dinero en cosas más banales como por ejemplo comprar videoconsolas o videojuegos, algo que en el estudio que sacaron en el año 2011 se demostró, aun siendo un terremoto y un tsunami de mucha más magnitud que este, que afectó a mucha más gente que este, al igual que este, afectó al, entre comillas, al mercado de los videojuegos en 88 millones de dólares, lo cual a día de hoy en este pues habrá que ver los estudios que hagan y cómo evolucione el tema, pero lo que está claro es que afectará de igual manera tanto a Sony como a Nintendo, como compañías japonesas del mundo del videojuego más representativas, pero también podemos meter a Capcom, a Bandai Namco, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el video de hoy, yo había grabado otro video y creo que lo lanzaré ya mañana, ¿no? Por respeto a esta situación, es un video muy interesante, os recomiendo que lo veáis al nivel empresarial también, como viene siendo la línea del canal y ya lo colocaré en el canal mañana por la mañana para quien lo quiera ver y dejaré este para que la tarde de hoy pase con este mensaje, ¿de acuerdo? Y estaremos muy atentos para cuando Nintendo en su página web diga que el Nintendo Direct será emitido para poderlo ver y analizar conjuntamente, ¿ok? Ponerme en los comentarios mensajes de condolencia o mensajes de apoyo al pueblo de Japón, ¿de acuerdo? Aquí dejemos un poquito de lado lo que es el tema de los fans y los haters, porque aquí no hay mucho que discutir, todos somos personas, y yo para mañana os prometo traer el video que tenía preparado para la tarde de hoy, y que no se pare de esta locura de YouTube la cual está dividida entre fans y haters que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!